Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La violencia vivida en el partido Querétaro-Atlas no fue la única. El viernes 4 de marzo, tres integrantes de la barra, los de arriba del equipo León, fueron golpeados, robados, humillados y secuestrados por miembros de la barra del equipo de Juárez. Así fue denunciado en redes sociales y confirmado por una de las víctimas e integrantes de La Porra, quien evitó ahondar por seguridad. Él expuso que regresaron hoy lunes y que ya están sanos y salvos. El viernes, el equipo León jugó como visitante en Ciudad Juárez y uno de los miembros de la barra de los de arriba y dos integrantes más fueron secuestrados por la barra contraria denominada El Cártel. Los integrantes de La Porra de Juárez le quitaron sus pertenencias y ropa, además de que los humillaron. Al parecer, pidieron rescate por los tres integrantes de la barra, incluso a uno le cortaron el cabello. Esto ocurrió justo un día antes de los actos violentos que se registraron en la corregidora en Querétaro, de los que se ha especulado sobre la intervención de grupos criminales. Desde el pasado 9 de febrero, el que la empresa integradora de equipos de seguridad prometió realizar la última entrega de uniformes para policías de León, a la fecha 3.845 prendas sin entregar. De acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, de los más de 6.000 uniformes que se adquirieron desde septiembre desde el año pasado y luego que en noviembre se amplió la compra, al momento solo se han entregado 3.616 pie-tierra y 1.086 tácticos. En tanto, los que faltan por entregar suman un total de 3.845. Con lo anterior, los policías municipales estarían sin tres cambios de uniformes, como prometió la presidenta Alejandra Gutiérrez Campos. La sanción interpuesta a la empresa integradora de equipos de seguridad por el retraso a partir del 10 de abril será notificada por la Dirección de Servicios Generales. Incautar más armas, desintegrar grupos criminales y el consumo de fentanilo es uno de los objetivos que tiene Estados Unidos para trabajar con México y, por ende, con Guanajuato. Pero Guanajuato espera acceder también a más capacitaciones en seguridad, equipamiento y, sobre todo, atraer más inversiones para que aterricen en la entidad. En rueda de prensa, tras una reunión, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, junto con el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo, informaron sobre los acuerdos para la entidad con el marco bicentenario. Las tres acciones forman parte del marco bicentenario acordado ya con el gobierno de México y que se replicará en otras entidades. De acuerdo con el embajador, se están realizando acciones favorables y uno de los apoyos para Guanajuato será la llegada de 10 perros adiestrados más. El gobernador de Guanajuato aprovechó para comentar que le interesa a Guanajuato tener más capacitaciones para los elementos. El embajador estará todavía unos días en el estado. Se espera mañana que asista a Zapica en Poliforum León. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.